En las últimas horas, mediante aportes de fuentes humanas y patrullajes de sectores priorizados, se llevó a cabo la captura de un hombre en flagrancia aportando un arma de fuego y dinero hurtado de un local comercial. Este caso se presentó en el barrio oriente de Callejas, en la capital de El Cesar, donde con el apoyo de la comunidad es detenido el ciudadano Juanora Enrique Lara Carrillo, de 42 años, por hurtar establecimiento de venta de carnes, quien luego de intimidar al propietario y sacar de la caja registradora 4 millones de pesos producto de las ventas del día, intenta escapar sin contar que los vecinos le impedirían con el apoyo de la policía. Por lo anterior y con el apoyo de la víctima y testigos de la zona, se procede a incautar una pistola Bruni modelo 92, calibre 9 milímetros con 5 cartuchos y un proveedor con la numeración borrada, avaluada en 8 millones de pesos. Con los elementos materiales de prueba conseguidos, se le hacen saber sus derechos al detenido, dejándolo a disposición de la Fiscalía de turno. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S.